MÉTODO DE AGRUPACIÓN DE TÉRMINOS En este video tutorial observaremos la factorización por el método de agrupación de términos. Este método se aplica cuando cada uno de los términos no tienen elementos en común, sin embargo deberíamos de agrupar para poder encontrar elementos comunes. El objetivo del tema es que el estudiante pueda reorganizar o mostrar aquellos elementos comunes y pueda formar grupos para poder factorizar. Factorización por agrupación de términos. En polinomios, donde todos los términos no tienen factor común, podríamos agrupar sólo aquellos términos que los tengan para aplicar luego un factor común al polinomio. A esto le llamaremos agrupación de términos. Por ejemplo, vamos a factorizar. Como puedes observar, esta expresión algebraica tiene cuatro términos, pero no existe el mismo factor común en todos los términos. Por lo tanto, no podríamos aplicar el factor común monomio, sin embargo podríamos formar grupos para poder factorizar. El concepto nos dice, si todos los términos no tienen un valor A como factor común, pero sí los dos primeros, entonces vamos a extraer el factor común A a los dos primeros y el factor común B a los dos siguientes. Ok, hemos marcado con unas líneas para indicar dónde están los factores comunes. Como puedes observar, en el primer par de términos tenemos A que sale como factor común y posteriormente tendríamos el valor de X más Z. En el otro, sacamos el factor común B y tendríamos X más Z. Ahora, puedes notar que existen dos términos, AX más Z más BX más Z. Así es, como puedes notar van a haber factores comunes que es X más Z. Él sale como factor común, de tal manera que dentro nos va a quedar únicamente A más B. Recuerda, factorizar un polinomio significa transformarlo en una multiplicación indicada de sus factores. ¿Sabías que? Para cambiar de signo a un polinomio, solo tenemos que encerrarlo en un paréntesis precedido del signo negativo. Así, por ejemplo, menos A más B menos C. Si pretendemos que estos signos cambien, por conveniencia nos conviene que sean diferentes o contrario a lo que está mostrando, sacamos como factor común el signo negativo. Ahí está. Abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a colocar cada uno de los términos modificando el signo. Por ejemplo, el que era negativo pasará a ser positivo, el que era positivo pasará a ser negativo y así sucesivamente. Reforcemos este concepto con algún ejercicio. Por ejemplo, aquí nos piden factorizar, ok. Podríamos agrupar los que tienen X, podríamos agrupar los que tienen M. No importa mucho eso, el detalle es que tengamos que factorizar. Por ejemplo, vamos a agrupar los términos de la siguiente manera. MX menos M y menos X más 1. En el primer par de términos, como factor común tenemos al M, por lo tanto solo nos queda X menos 1. Pero en el siguiente par, menos X más 1, podemos factorizar el signo negativo. De tal manera que abrimos paréntesis y nos queda X menos 1. Así es, ya te puedes dar cuenta que aquí van a haber dos términos. M por X menos 1 menos X menos 1. ¿Qué tienen en común? Por supuesto, el X menos 1, él va a ser el factor común. Lo sacamos como factor común y abrimos paréntesis. Y dentro del paréntesis debemos de colocar lo que nos está quedando. Como en el primer término hemos sacado X menos 1, habrá quedado M. Ahí está. En el segundo término, como hemos extraído el X menos 1 como factor común, en su lugar solo quedará el 1 que estaba aquí delante del paréntesis. Entonces, el producto de factores que me podría generar la expresión original sería X menos 1 por M menos 1. A esto le llamamos factorización. Es escribir una expresión algebraica como el producto de sus factores. Recuerda, un factor primo, como los que vemos acá, es un polinomio que es divisible por sí mismo y por la unidad. O sea, ya no lo puedo descomponer más. Factoricemos. Así es. Lo tenemos ordenado. De tal manera que en el primer grupo tengo A, A y A. Ese sería nuestro factor común. Al sacar el factor común, tendríamos A por X más Y más Z más X más Y más Z. Ah, ok. Nuevamente ves que esto se repite. Eso podría ser el factor común. Entonces, nos quedaría X más Y más Z multiplicado por un A más 1. Si nosotros efectuamos esta multiplicación, nuevamente me generaría la expresión original. Entonces, reforzamos nuevamente el concepto. La factorización es escribir una expresión algebraica como el producto de sus factores. ¿Sabías que si el número de términos de un polinomio es par, se agrupan de 2 en 2 o de 3 en 3? Entonces, por ejemplo, acá hay un grupo de términos par. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo hemos agrupado de 3 en 3. Es probable que lo agrupe de 2 en 2. Y si son 8, entonces lo agruparé de 4 en 4 o de 2 en 2. Siempre formando grupos pares de formación. Y si es impar, si es impar, tendrías que tener mucho criterio para poder saber qué, con qué podrías agrupar y sacar el factor común inicial. Ejercicios de aplicación. Bien, observemos este ejercicio de aplicación. Nos dicen factorizar. Ok, vamos a agrupar el primer par, porque tienen en común Y. Y el segundo par, que tienen en común la letra T. Una pregunta, ¿y podría haber agrupado el primero con el tercero y el segundo con el cuarto? Así es. Y obtendrías el mismo resultado. Ok, el factor común del primer grupo sería Y. Y el factor común del segundo grupo sería T. Si factorizamos, la expresión quedaría así. Y va a ser igual a X-Z más T, que es multiplicado por X-Z. Así es. Ahora tengo dos términos, ya no cuatro como al inicio. Y en cada uno de esos términos tenemos al X-Z. Es el que va a funcionar como factor común. Entonces, finalmente nos quedaría de esta forma. X-Z por Y más T. Si nosotros multiplicamos este producto de binomios, me estaría generando la expresión original. La pregunta es, ¿y para qué tengo que factorizar? Ok, vamos a responderla. En la división nos conviene factorizar para poder eliminar tanto elementos del numerador como del denominador. Veamos esta otra expresión. Podemos agrupar los dos primeros. El factor común siempre es el valor menor. Sería X al cubo. Ese factor aparece tanto en X a la quinta como en X al cubo. Si sacamos esto como factor común, nos quedaría así. X al cubo que multiplica a X cuadrado más 1. Más X cuadrado más 1, que lo acabamos de agrupar entre paréntesis. Ah, por supuesto, ya te diste cuenta que nuevamente aparece otro factor común en estos dos términos. Que sería el X cuadrado más 1. Procedemos a factorizarlo. Y el producto de factores sería X al cuadrado más 1, que multiplica a X al cubo más 1. Sigamos fortaleciendo el concepto. El X al cubo más 1 podríamos descomponer como X más 1 por X cuadrado menos X más 1. Productos notables. Observemos acá en este ejercicio 3. Podemos agrupar convenientemente en la primera parte el factor común sería B. Y en la segunda el factor común sería X. Si sacamos factor común en la primera parte, nos quedaría B es igual a A más C más X multiplicado por A más C. Nuevamente tenemos dos términos y un factor común que es A más C. Extraemos como factor común A más C y dentro del paréntesis quedaría B más X. Si efectuamos la multiplicación de este producto de binomios, tendría que generarme la expresión original. Bien, podríamos agrupar el primero con el tercero, puesto que tienen como factor común AX. Y el segundo con el cuarto que tienen como factor común Y. Podríamos utilizar ese camino, pero también podríamos utilizar el siguiente. Agrupamos los dos primeros y agrupamos los dos últimos. Entonces nos quedaría una expresión como esta. El factor común sería 3Z. X más Y más 3Z por X más Y. Nuevamente tenemos este factor común. Ejercicio 5. Agrupemos convenientemente. Agrupamos X más Y y por otro lado colocamos 3YZ más 3XZ. ¿Cuál es la finalidad? De buscar siempre factores comunes. En la primera parte tendríamos el X más Y. Y en la segunda parte el factor común sería 3Z. Por lo tanto me quedaría Y más X. Y por ley reflexiva, X más Y es lo mismo que escribir Y más X. Lo extraemos como factor común. Y la expresión quedaría como X más Y multiplicado por 1 más 3Z. En el ejercicio número 6 podemos agrupar de dos formas. Pero nos convendría ordenarlo de esta forma. 2M al cuadrado más 2M al cuadrado N más N más 1. Convenientemente lo he ordenado de esta forma. De tal manera que en el primer par de términos puedo sacar como factor común 2M al cuadrado. Y la expresión quedaría así. 2M al cuadrado 1 más N más N más N más 1. Así es. Ahora tienes dos términos. Uno conformado por este producto de factores. Y otro conformado por este único término. ¿Qué tienen en común el N más 1? Él saldrá como factor común. Y dentro quedaría 2M al cuadrado más 1. Ejercicio 7. Así es. En el primer par de términos tienen como factor común 3AX. Entonces nos quedará 3AX multiplicado por Y más Z. Y el último par lo agrupamos como Y más Z. Tratando de buscar siempre factores comunes. En este caso el factor común sería Y más Z. Y nos habrá quedado como 3AX más 1. Observe el número 8. Así es. Ordenamos. En los dos últimos términos. Factor común 3AX. Factor común Y más Z. Así es. Por supuesto. Se parece mucho al ejercicio inicial. Al número 7. El orden habría cambiado. Pero se vuelve a obtener el mismo resultado. En el ejercicio 9. Podríamos agrupar los A cuadrados. De tal manera que cuando factoricemos el A cuadrado. Nos quedaría 1 más N. Y en el otro par nos quedaría únicamente 1 más N. Ok. Ya tenemos los factores comunes y los factorizamos. Ahora, de cada par factorizamos 1 más N. Y la expresión quedaría así. 1 más N multiplicado por A cuadrado menos 3. Y ya con esto habría quedado factorizado. Ejercicio 10. Por supuesto. En el primer trío. Factorizamos X. Y en el segundo factorizamos Y. La expresión quedaría así. A más B menos C. A más B menos C. Ok. Ahora tengo dos términos. Y en cada uno de ellos aparece el factor A más B menos C. Por lo tanto. La expresión quedaría A más B menos C. Multiplicado por X más Y. Factor común 7Y al cuadrado. Para ello hemos organizado 7AY al cuadrado con 7BY al cuadrado. Y el factor común de lo que me queda que es menos 5B al cubo X al cubo menos 5AX al cubo. Así es. Sería menos 5X al cubo. Factorizamos. Factorizamos la otra parte. Y como puedes observar hay un factor común en cada uno de estos términos que es el A más B. Factorizo el A más B. Y la expresión quedaría de esta forma. Con ello ya habríamos reducido la expresión original y lo estamos colocando como el producto de estos factores. Agrupamos estos dos primeros términos y agrupamos los dos últimos. En el primer grupo factorizamos M al cuadrado y en el segundo grupo factorizamos N al cuadrado. Reduciendo tendríamos M al cuadrado que multiplica a más B más N al cuadrado que multiplica a A más B. Nuevamente aparecen factores comunes. Factorizamos. Y nos quedaría A más B que multiplica a M al cuadrado más N al cuadrado. Observemos este ejercicio 13. Agrupamos. Agrupamos. En el primer grupo el factor común es M al cuadrado. Y en el segundo grupo el factor común es T al cuadrado. Factoricemos y veamos que se presentan. M al cuadrado es X al cuadrado más T al cuadrado. Y el otro grupo T al cuadrado es X al cuadrado más Y al cuadrado. Así es. Nuevamente vemos factores comunes. Factorizamos. Y la expresión terminaría de esta forma. Tenemos acá un grupo de ejercicios 13, 14 y 15 para fortalecer el concepto. Reforzamos lo aprendido. Tenemos 15 ejercicios para poder reforzar lo aprendido. Bien. Tenemos que aplicar acá nuestro método de agrupación de términos para extraer factores comunes. Y hacer que la expresión no tenga tantos términos y se reduzca a un mínimo número de términos. Eso sería todo con este video tutorial. Hasta la próxima aplicación. Sigan practicando. Recuerden que la guía se encuentra en nuestra plataforma Vanguard Room. Y que el video tutorial de reforzamiento se encuentra en nuestro canal de YouTube.